Yo creo que son socios y como vuelvo a decir, nuestro adversario no está adentro, está fuera. Ahora es una competencia con una herramienta que nos da la ley electoral, que es quién representa mejor al espacio. Bueno, y esta es la discusión. Yo no voto en San Pedro, si votaría acá, votaría por Ana y votaría por Diego. Por supuesto, habrá otra lista que tendrán valores, tendrán para discutir y que seguramente terminada la PASO, vamos a ir junto a una elección nacional donde tenemos el verdadero adversario en frente. ¿Se sabe cómo va a ser la intercalada en la lista? Sí, tiene porcentaje que está establecido por la Junta Electoral. La Junta Electoral es un organismo donde tiene representantes la coalición cívica, el peronismo republicano, el PRO, y ahí es donde se dio un dictamen y de acuerdo a los porcentajes que se hagan en la PASO, es la integración de listas. Bueno, el proyecto, más que nada, fue de ganas y no puede ser. También, cuando te digo, bueno, en este nuevo, en este nuevo mandato, en el Consejo de la PASO,